con nuestro invitado de hoy porque pedirle disculpas al general Juan Pablo Ferreira que está con nosotros esta noche, director regional noreste con asiento de San Francisco de Macorís un hombre ya con 30 años dentro de los cuerpos castrense, la policía nacional, académico ha completado su ciclo académico, la parte en investigación, todo el tiempo ha estado aquí en varias oportunidades como inspector, estuvo antes en Agua, después estuvo en Bonao y ahora tenemos dirigiendo esta plaza, un abogado de profesión y un hombre pues en el tiempo que tenemos conociéndonos, muy breve, ha habido una empatía porque he visto él la voluntad y el deseo de venir a trabajar para garantizar nuestra paz sobre el respeto de los derechos humanos pero haciendo cumplir siempre la ley sea que general, bienvenido a este humilde espacio tocando el fondo que dirige el doctor Pitágoras Vara buenas noches sí, muy buenas noches doctor, agradeciéndole de antemano la invitación que nos haga aquí a su programa que he escuchado que he visto muchas gracias, general sería interesante saber inmediatamente después de este saludo para que la gente conozca un poquito el perfil del oficial además de lo que yo dije lo que usted tiene dentro de su dilatada carrera dentro de la policía 30 años de servicio, para que la gente conozca un poquito su hoja de servicio aquí ya a su llegada dirigiendo esta dirección regional noreste sí, bueno, yo ingresé a la academia de la policía en el 1991 graduándome de oficial en el 1994 mi primera experiencia policial fue aquí en San Francisco de Macorís he salido y he vuelto en varias ocasiones lo que me da la posibilidad de conocer especialmente la idiosincrasia aquí del pueblo conozco bien el pueblo San Francisco está rodeado de hombres y mujeres trabajadores es un pueblo luchador y no nada, vinimos aquí fue a unirnos a las demás autoridades para trabajar en conjunto con todas también las fuerzas vivas y brindar realmente lo mejor de nosotros como le dije soy egresado de la academia de la policía también soy egresado también de la universidad, soy licenciado en derecho he agotado todo el pensio de estudio de oficial de policía aquí de la República Dominicana haciendo varios cursos en varios países y nada, nos encontramos aquí humildemente tratando de brindar lo mejor de uno aquí que bueno general, antes de asumir aquí en cuáles posiciones estuvo usted y en qué área se ha desenvuelto más porque usted sabe que dentro de lo que usted llama especialismo todo militar, todo policía tiene un área de influencia en la que se especializa bueno, yo he estado en diferentes áreas en la policía yo he estado en el departamento de la DICRIN especialmente en robo en el departamento de contrarrobo en la capital también he estado en la DGC, la antigua AME he ocupado posiciones ahí en CIMERA he sido comandante de todas las carreteras y las autopistas del país también en Santiago eso es en la DGC también he ocupado posiciones también en la policía turística en Politur he también andado en esas áreas prácticamente en Bávaro en las romanas, Juan Dolio Sosua y Cabarete he estado en varias ocasiones también en la inspectoría la inspectoría, como usted bien sabrá es un órgano de control de la institución realmente es una escuela para mí la inspectoría fue como que me ha catapultado verdaderamente me siento orgulloso de trabajar en haber trabajado en ese departamento institucional ahí se aprende de lo que es el ejercicio específicamente de policía y uno tiene toda la oportunidad de ver todos los casos de policía que suceden a diario y uno ahí se va dando cuenta y lo palpa y una bonita experiencia la verdad que sí que bueno y ya hay una parte entrando a lo que es nuestra nuestra área de influencia y esta dirección regional noreste ustedes saben que aquí muchas veces le meten el cuco de que usted va para un pueblo difícil los franco-macorizanos y los que viven en la provincia de Duarte dentro de esta regional que abarca en diversas áreas es difícil pero ya usted habiendo estado aquí lo conocía una vez que se produce pues su designación y todo comandante se establece una estrategia y un plan de trabajo ¿qué ideas temía antes ya de llegar una vez que fue designado aquí en la dirección regional noreste? bueno casualmente cuando yo vengo por primera vez aquí como oficial mi primera experiencia vine en medio de una huelga casualmente cuando me inicio como director regional vengo también a enfrentar lo que se llama una huelga yo me siento me siento bien estando aquí tengo buenos amigos siempre existe los amigos de uno le dicen mira que Macorí es fuerte pero yo me siento cómodo aquí yo me siento cómodo porque conozco bien sé que son hombres luchadores ustedes tienen una historia desde el primer momento de la fundación de la nación aquí se fue que se hizo la primera bandera y son guerreros ustedes son guerreros y yo me gusta esa gente que son luchadores naturalmente yo soy un hombre perteneciente a esta institución que vine a cumplir una misión de mantener la paz y la seguridad ciudadana y eso viene con toda la intención de hacerlo y por eso es bueno que estén consciente que ven en mí un oficial que vino con toda la intención de colaborarle que me pueden utilizar como canal de canal de vía para que para cualquier entendimiento y de cualquier protesta que quieran cualquier llamado que quieran que me utilicen a mí como vía pero hay algo realmente que no se puede negociar porque es el orden el orden yo vine aquí con una misión específica porque como usted bien sabrá como abogado nosotros como institución fuimos creados en el 1936 y desde el 36 hasta el 2010 éramos un cuerpo policial era un cuerpo policial así es desde la constitución del 2010 se importantiza y se constitucionaliza la labor policial cuando no realmente nos dedican unos artículos 255 256 257 y también tenemos nuestra propia ley y nosotros basado en eso es que caminamos tratamos siempre somos respetuosos de los ciudadanos me gusta siempre agotar siempre el debido proceso respetuoso de todo en el sentido general pero también celoso con el cumplimiento realmente de los deberes de cada ciudadano y hablando precisamente de eso general que llegó una huelga y tuvimos la grata oportunidad de coincidir en el ambiente de conciliación procurando que San Francisco de Macorís pues no arrojara saldos de vidas humanas y que sobre todo se generaran disturbios que perturbaran la paz y que precisamente ha sido esa una de las características y usted sabe incluso hoy una marcha en contra de los supuestos abusos trajimos en el día de ayer al director a nivel regional de la DGC y sería interesante entonces saber también porque hay una labor de vigilancia y es una queja me lo estaba escribiendo alguien ahorita y me lo dijo a secreto no se extrañe si después de esta introducción del diálogo sepan ustedes que en general es una persona accesible aunque ustedes lo escuchen con esa voz del locutor porque el hombre tiene voz del locutor y tiene como abogado el manejo del conocimiento y del perfil que él maneja tener la confianza de llamar y hacer cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran y él nos preguntaba y nos decía que había una parte de la parte alta de la ciudad que no veían esa presencia del patrullaje como se ve en los sectores privilegiados donde ha crecido la ciudad en las urbanizaciones en donde está la parte comercial y hablaba de una ausencia de patrullaje en esa zona si es que tienen poco personal y si eso podía cambiar dentro de su gestión después de esta llamadita dale respuesta a eso buenas noches buenas noches si buenas general yo quiero ten la gentileza ten la gentileza hermano de bajar el volumen de tu televisor para yo poder escucharte que no haga feedback yo quiero que se corrija algo en la policía o los policías porque yo trabajo cerca de policía trabajo en instituciones y trabajo con policías sin camino conozco algo en la calle que algunos policías hacen que no está bien policías que se dedican como a como a una amistad en algunos barrios con ciertos personas de bajo mundo que eso no está bien porque yo no es que los policías tienen que estar enemigos pero policías como haciendo coro que uno lo ve vestido de con su uniforme haciendo coro con cierta gente del bajo mundo y cuando se ofrece un pataleo tienen como que se tienen como obligados a defenderlo o sea es que el policía no tiene que ser enemigo de los barrios pero no puede tener ese acercamiento tanto con ese tipo de bajo mundo digo yo digo yo y voy a ciertos policías de que era parado con su guagua con un grupito que no son no se le pueden acalar pero con una risita y una cosita y una caricia y una cosa que no son buenas es que el policía tiene que ser odioso pero tiene que tener tiene que tener cierta distancia digo comprendo yo de esa forma porque tengo un poquito conocimiento de eso y por eso que yo hablo así ¿no entiendes? eso es que hay que corregirlo porque el ciudadano no es que el policía tiene que tener odio con el ciudadano sino le den un poquito de alejamiento no esa amistad como tan seca porque eso eso como que daña mucho gracias antes de que el general le conteste yo te voy a pedir un favor Gustavo sabes que nosotros no nos guardamos nada aquí cuando tú veas y tú entiendas que un miembro de la uniformada está en algún tipo de actividad que tú consideres que sea incorrecta usted tiene un celular usted lograba para que eso sirva como evidencia y nos lo envía y con mucho gusto eso lo hacemos llegar al general general si yo coincido yo coincido totalmente con esa persona no hay por qué el policía no tiene que ser enemigo así y ser una persona pues no puede confabularse nosotros tenemos dos órganos de control institucional que es la inspectoría y asunto interno como bien dice el doctor Pitágora háganos llegar ese documento para que se origine una investigación y nosotros corregir ese mal muy bien y sobre el patrullaje que decían los barrios después de esta llamadita si podrían los barrios tener pues un poquito más de patrullaje cuando hablan de los barrios todo el mundo sabe que de la zona norte de la libertad hacia arriba buenas noches buenas noches Pitágora como está mi amigo Cheynoa adelante si se habla Cheynoa desde Vistar Valle general un placer para mi la pregunta es la siguiente yo además como político y dirigente comunitario estoy preocupado porque muchas veces nuestros jóvenes delinquen porque no encuentran una orientación adecuada de personas que le oriente para llevar un buen vivir en la sociedad usted está dispuesto a que si nosotros nos acercamos a usted usted impartir charlas de prevención de droga y de la delincuencia de nuestros jóvenes de nuestra comunidad y que se acepta una invitación de parte nuestra nosotros visitamos las oficinas y ponernos a su entera disposición para cooperar para que la delincuencia pues baje en nuestra población muchas gracias Che muchas gracias Che por la llamada él te va a responder ahora pero como tú estás viendo el programa nosotros vamos a servir en este espacio como canal de comunicación yo espero que mi amiga y compañera de muchos años de la labor de periodística Siomara no te me pongas celosa Siomara que es al margen porque vamos a servirle aquí de relaciones públicas y de portavoz del pueblo adelante general si miren a no llegar esa solicitud y nosotros con mucho gusto el general es un hombre que contesta sus llamadas y los teléfonos inmediatamente si está desocupado Si así es mire es bueno que el pueblo tenga conocimiento yo soy el director regional noreste de la policía nacional no solamente esta provincia yo tengo cuatro provincias y cinco departamentos es bueno que le diga cuáles son para que la gente sepa que está dentro del marco de su jurisdicción de responsabilidad si perfecto entonces nosotros tenemos la provincia hermana Mirabal la provincia Duarte tenemos la María Trila Sánchez y Samana hay un departamento por su importancia turística que es el de donde está la playa la terrena en Samana la galera la terrena y la terrena pues un área de mucha influencia turística en Samana hay un departamento ahí realmente de la policía nosotros tenemos un organigrama yo no sabía como tengo mucho que no voy a la terrena claro nosotros tenemos un organigrama de mando y yo como director aquí abarco esas cuatro provincias imagínate tú con los municipios y todas las áreas de influencia que tienen las ocupaciones que tienen o sea que podría estar aquí mañana podría estar en Samana podría estar en María Trila Sánchez podría estar en Santo Domingo porque con la labor de la inspectoria también tiene que estar en contacto permanente con el director de la policía nacional así es nosotros vamos a hacer un levantamiento que queremos verdaderamente brindar lo mejor de nosotros un levantamiento de de cada departamento porque como decimos en María Trila Sánchez allí cuando nosotros llegamos hicimos un levantamiento basado un levantamiento de que es lo que tengo y que es lo que se necesita pero no basado en algo a un criterio mío personal sino basado en lo que está establecido al criterio institucional y viendo las herramientas que tenemos para poder trabajar exactamente y así se hizo yo pienso hacer repetir eso ya como director yo le dije cuando hice ese levantamiento por ejemplo tomamos en cuenta lo que la ONU ha mediado que son 250 policías por cada 100 mil habitantes entonces nosotros fuimos y nos dimos cuenta yo soy un comandante yo tengo que saber ahí en María Trila Sánchez cuántos habitantes hay la densidad poblacional la longitud el territorio verdaderamente son cuatro municipios cuatro tantas sesiones porque queremos brindar lo mejor de nosotros no queremos estar como para tener presencia en todos los lugares exactamente eso quiero yo hacer aquí en toda la dirección o sea en la dirección completa en todos los departamentos la mano aquí porque no quiero ser yo no soy yo no soy un oficial farandurelo farandulero me gusta brindar para dejar algo establecido para decirle a nuestro director mire yo tengo esto yo cuento con esto y de acuerdo a lo que esté establecido falta esto esto y esto usted me entiende poner que todo funcione no me gusta si yo soy un oficial de que me gusta la proximidad y me gusta interactuar verdaderamente con toda la fuerza arriba recibir de manera directa la problemática pero entiendan que también eso se va a hacer en todas las provincias entonces yo voy haciendo ese levantamiento y que tiene oficiales en los que delega en sus efectivas áreas de influencia esas actividades y esas funciones también cuando no puede contar con su presencia no no naturalmente yo agarro cuando hacemos esos encuentros yo voy con mi staff de oficiales y ese de ese barrio tienen que tener esa comunicación ese líder de ese barrio con ese oficial que clara la respuesta usted me entiende porque uno un hombre a veces hay personas que llaman a las 3 de la mañana porque yo no apago mi celular a las 3 de la mañana y que hay una música aquí al lado en un barrio y usted llamó a la policía porque debe haber debe funcionar un hombre no puede hacerlo todo a las 3 de la mañana me llaman porque el general también duerme no claro es un ser humano entonces queremos hacer una estructura organizacional para que todo funcione y hacer un trabajo serio serio unirme a las demás autoridades y a todos a todos los dirigentes de clubes sectores empresarial el eclesiástico en fin todo todo ese tejido social unido es difícil que uno no le haga un cerco realmente a delincuencia porque los que son malos son menos los que son buenos somos más y esos son fácilmente identificables cuando hay una comunicación efectiva entre policía y comunidad y eso es lo que usted quiera lograr tengo un par de llamaditas más para el director para que complete las ideas al que está ahí whatsapp espérame que tú llamaste primero pero tengo dos llamaditas antes buenas noches dígame usted si buenas noches hay una comunicación directa con el pueblo le habla Roselio de Tenares dime Rosendo de que parte de Tenares de que parte de Tenares Rosendo de que parte de Tenares de Tenares de la Duarte número 5 en Tenares muy bien que bien adelante si la pregunta mía yo quisiera que el jefe de la policía estuviera escuchando esto y cuidado si es presidente yo le quiero hacer una pregunta general con mucho respeto porque veo que una persona con mucha capacidad no por alabarlo porque yo no alabo a nadie pero es lo que él ahora mismo presenta mire comandante la pregunta mía es para usted ¿por qué no se hace algo con estos motoristas que andan sin mofles haciendo dañando el medio ambiente que todas las personas que vivimos en avenida y calle viva no podemos dormir no tenemos paz no podemos tener tranquilidad no podemos hablar por teléfono si hay una persona enferma esas personas están en un desespero porque los motoristas no tienen no tienen mayor respeto de andar como la gente porque usted sabe comandante lo bonito que se ve un motor con un silenciador y aquí no ha habido un solo hombre que se haya puesto los pantalones para decir vamos a corregir el ruido de los motores que tanto daño le hace al medio ambiente y a nosotros los seres humanos así que esa es la pregunta para usted general muchas gracias muchas gracias por tu llamadita desde Tenares ahora si dime joven te escucho dime un momentito dime ahora aquí está aquí lo tenemos gracias por esperar dime buenas noches buenas pitágoras adelante esperame un momentito voy a tumbar otra llamada para pasar la tuya es un hombre serio lo conozco yo de segundo teniente hay que ayudarlo ese general dice el que díganle que es Ureña que le está hablando que yo lo quiero mucho y hay que ayudarlo es un general serio gracias Ureña por tu llamadita me disculpa la otra persona pero él había llamado para pasarle el túnel me gusta respetar los túneles buenas noches pitágoras que dice general de Samaná es un reportero que tenga la tuya como se lo lo padece el coronel general general que es el supervisor de la provincia de Santa Bárbara de Samaná coronel general general tenga la movilidad de decir el coronel de la provincia de Santa Bárbara de Samaná que todos los motores que le pongan placas por detrás que si usted le va a tener una fuente yo como reportero no se lo puede tirar porque aquí en Samaná está mucha mula vendiendo droga y en el mercado dentro del mercado hay equipo motorista que le gustan una drogadita yo como periodista la policía tiene que tener que tener en eso mariatamente gracias gracias genaro Kelly Green ahí está la denuncia de él de Samaná de lo que dice del mercado buenas noches dígame usted gracias que Dios lo bendiga ok mi hermano gracias a ti porque aquí se van a eso es lo que hay gracias que Dios lo bendiga y que la bendición del antiguo siempre esté con ustedes que usted un hombre bueno mi coronel que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga amén amén gracias hermano él me quiere mucho la gente de Samaná es como si fuera local el programa lo ve todo Samaná buenas noches buenas noches gracias como está pastor Juan Francisco Bolsino de Sánchez dígame estamos bien gracias a Dios me alegro que veo que tú tienes ahí un general verdad si así es el director de la clase se acuerda el problema que hubo con mis sobrinos verdad que me mataron al sobrino mío en San aquí y el jefe de la policía de aquí de San que trajo 100 personas en dos en dos vehículos de barniz de donde era el policía que mató al sobrino mío el niño no era un cacho era travieso hacía diablos su matrimonio como hemos dicho su padre y su madre eran matrimonio informal porque no estaban juntos los dos la educación ya tú sabes cómo era y ese niño se metió en su delincuencia creo que la Biblia dice en Pitágoras que tiene que quitar vida y poner vida de Dios el caso yo te lo mandé tú lo pusiste en el video cómo me mataron al sobrino mío por encima de la mamá mía por encima de mi sobrina por encima de una hermana mía que vino de Puerto Rico y las hermanas las sobrinas mías están para la capital y se fueron para allá para donde Nuria y Alicia Ortega me quieren poner decirle a ellos porque empiezan sacar al hombre le dieron tres meses de medida de cohesión empiezan a sacarlo yo quiero que usted me dé una explicación en cuanto al general que tú tienes ahí un hombre que se le ve que es de plomo un hombre serio que lo estoy viendo y yo quiero que tú me dé que en general me dé una explicación de esto porque fue que los mataron me entiendes yo creo que la policía tiene un y una forma de cómo meter preso a los maleantes y botar la llave muy bien pastor este muchacho supuestamente era le hacían hacer travesuras y él también le daba su peaje a esta gente que que lo mandaban que había que hay muchos policías que hacen eso él hace su diablo y le daba su peaje también a muchos policías que me explique algo de eso el tipo está preso en San Maná con tres meses de media cohesión pero ya yo oigo por ahí que están pensando que cuando terminen los tres meses lo van a sacar dime algo de eso gracias pastor Francisco Cordero el general pastor no tiene acaba de llegar a la plaza de ese caso tenemos el video él nos lo envió donde el policía llega al lugar le dispara y lo mata y lo mata ah bueno ya usted lo conoce si usted le puede dar una respuesta que él dice que supuestamente están por soltarlo después que presentaron las evidencias si nosotros en primer orden lamentamos mucho el caso porque cada vez que un ciudadano pierde la vida a nosotros como policía también nos duele el caso ya está en mano de la justicia no está en mano de nosotros la policía ya nosotros no administramos justicia ya ese caso se está ventilando en los tribunales cualquier cosa usted realmente se queja en dado caso si cree que lo van a soltar que no creo que fue una vida que se perdió nosotros nos apenó mucho no vimos ese caso yo creo que él debe auxiliarse del ministerio público a hacer una visita si así lo desean a la procuraduría general de la república claro que está como vigilante de la sociedad y que ha solicitado después de la medida porque tú estás en la fase preliminar mi querido todavía en esa parte de 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 los premios de juicio si ya se dio una medida de coerción por la razón que sea y ustedes entienden que merece estar más tiempo por el caso ustedes apelan esto solicitan y cuando vaya a juicio cuando ustedes demuestran la culpabilidad de esta persona es el camino que deben seguir si si correcto correcto así mismo buenas noches dígame usted tengo aquí varios mensajes para que usted pues termine la idea dice Edmita Hernández Rodríguez desde Enagua le conocí él no me conoce a mí es una persona correcta y nos ayudó aquí a terminar una bulla que había en las inmediaciones del lugar donde trabajábamos me lo saluda ahí está dando testimonio desde Enagua buenas noches dígame usted mira yo quería que me hiciera el favor de que general me diera la respuesta de lo que yo le estuve hablando de esos motoristas que andan sin mofles allá en Tenares haciendo daño el medio ambiente y haciéndole daño a la sociedad entonces yo quería que general me diera una respuesta a ver si aquí se comienza a hacer algo con esos motoristas escandalosos que no tienen mofles que aquí debiera cada motor andar con su mofles es lo que yo entiendo es cierto yo soy testigo de eso general en el destacamento que está ahí en Tenares en la misma entrada yo tengo un familiar cercano a cuatro cuadras estábamos nosotros ahí y hace aproximadamente un mes estaba un grupo de Mozart Betis supuestamente firmando escenas de una película y se quedaron ahí tomando un 4 wheel un 4 y motor como quieren llamarlo 4 wheel que le dicen muchachos y estaban ahí levantando haciendo un espectáculo y estamos hablando que estaban a dos cuadras de donde está el destacamento policial hace un mes y no hicieron nada y no pasó nada a pesar de que yo llamé doy ese testimonio ah bueno mire yo le tengo para decir a este ciudadano que eso es lo que yo quiero precisamente que vayan denunciando las cosas yo me voy a comunicar con el oficial que está allá el teniente coronel Poche un oficial académico también un oficial muy preparado me voy a comunicar con él también y con el oficial de AME de la DGC para que haga el levantamiento y le voy a pedir a ese ciudadano que por favor nos llame al teléfono para yo direccionarlo allá para ponérselo para que él se ponga de acuerdo con esos oficiales para tratar de corregir ese mal que que sí que estamos vamos a accionar con relación al gaso muy bien y aquí tengo pues desde Samaná me dice Edgardo Perdomo aquí tenemos en el área del malecón música permanente cuando termina el toque de queda han pasado las patrullas y lo dejan seguir fiestando eso es algo que debe tomarse en cuenta en Samaná en el malecón en el área del malecón me escribe esa persona incluso aquí tengo el número me dice que se lo puedo dar para que lo tenga como referencia y le llame a esa persona buenas noches dígame usted pero ya general pasamos del conocimiento de la gente a la queja porque esa es la característica de este programa la interacción permanente buenas noches hermano adelante sí buenas noches hola adiós aquí la mayoría de atracos es ustedes y la parte alta que es la que más debe generar y a buscarte a vigilar en qué parte en qué parte tú en qué parte tú escúchame hermanito escúchame hermanito escúchame hermanito para que él pueda saber cuando tú hablas de parte alta en qué parte tú estás él está en los hueves dice que en los hueves han habido varios atras en los hueves también antes es atracable entrada por la libertad y la parte no se siente en patrulla ni la presencia de la policía esperamos que usted me ayude en la parte después de nosotros general es un hombre bueno ok gracias como uno va para tenares en esa zona en la parte de la libertad mano izquierda está esa organización coinciden ahí ok buenas noches dígame usted dime hermano buenas noches mi hermano ese aliado de este espacio de este espacio y de ama el orden Juan Pablo Estrella desde La Peña nos llama buenas noches si y trabajamos en los negocios del centro como seguridad general yo soy miembro de la de la de la de la junta de vecinos de La Peña cuando se instaló el 911 a la comunidad de La Peña por la dimensión del terreno que tenemos nos entregaron dos cuaguas una para la parte baja que es el centro de aquí de La Peña y otro para usarlo para la parte alta hemos llevado varios documentos porque la guagua no pudo durar dos meses porque un guardia la debarató un policía se extrayó la guagua y la guagua se debarató por completa él se volcó y a nosotros no nos han dado respuesta de ese vehículo no nos repusieron entonces como usted comprenderá se está haciendo el trabajo de dos vehículos con uno solo por lo que resulta difícil que una sola patrulla pueda transitar la parte alta de La Peña dígase la bajada el cercado y también trabajar la parte baja que es para acá La Peña Puntón Casa Vieja La Mesa La Codal o sea toda esta zona tiene que trabajar la una sola patrulla entonces los fines de semana a partir del viernes entiendo yo y por eso mi llamada para pedirle a usted que nos canalice esa otra guagua que quedaron de enviándolas y no nos las han enviado y también se llevaron junto con la guagua dos policías que estaban asignados a esa guagua que al llevarse la guagua como ya no iban a hacer el trabajo se lo llevaron también entonces para que nos ayude como quiera nosotros estábamos esperando un par de días para hacerle un documento formar y expresarle a usted la denuncia por escrito de la situación para que nos ayude en ese tema muchas gracias mi hermano gracias Juan Pablo a ti desde La Peña bueno buenas noches voy a parar después a dos llamaditos un momentito para escuchar un momentito al general porque si yo sé que seguimos recibiendo llamadas hasta mañana continuando buenas noches dime hermano si te escucho adelante de Hostos yo quería hacerle una pregunta él te está escuchando él te está escuchando dime ya aquí en Hostos comienzan a hacer robos ya comienzan los robos nos gustaría ver es un comerciante que le habla nos gustaría ver si nada más la policía podría darse su vuelta a partir de las 10 o las 10 si no puede hacer su patrullaje también a medianoche darse su vuelta en qué parte en qué parte en qué parte de Hostos en qué parte de Hostos hermano eso es el centro de Hostos en el centro de Hostos gracias por tu llamadita de Hostos tengo una dama que ha esperado con paciencia aquí adelante dama buenas noches dígame sí son dos mi querida espere un momentito que tengo aquí esta dama primero pero dígame dama adelante buenas noches Pitágoras buenas noches le he hablado hacia el televidente ¿quién? yo le puse un mensaje al número de whatsapp que terminó 082 con respeto a una estafa que me le hicieron a mi hija en qué en qué consistió yo voy a poner los detalles de la estafa yo vi ahora porque lo que estaba hablando el general pude ver los recibos y la foto que me enviaste pero es bueno que de manera breve explique en qué consistió la estafa que le hicieron a tu hija colócate colócate en un lugar donde esté bien la señal para aprovecharla y que no se interrumpe escucharte bien dime ahora mi hija se llama Scarla a ella la llamaron con respecto de que le iban a vender un tanque y una caja para revender ropa de un envío que yo tengo el número también entonces ahí le dijeron que tenía que depositar el dinero para traerle la caja y luego resulta que le pidieron una cantidad de dinero grandísima 28 mil 800 pesos y luego le piden 38 mil y ella se lo envió luego yo pude contactarme con la persona que era y pude rastrearla y la persona es de Licea y medio de Santiago son dos la tercera persona no sé de dónde es pero yo pude contactarla y me dice que es un tal Juan que él está presa entonces yo le pido al general que me ayude porque hay muchas cosas que se quedan así y son personas que son muy peligrosas incluso hoy te citaron ellos para que yo fuera a un lugar a recibir el dinero yo quiero que el general me ayude en esto que me haga el favor vamos a ayudarte porque lo que tú tienes ahí constituye como una como una estafa y tú tienes que apoderar a un abogado para querellarte en contra de esas personas entonces aquí ella me envió las fotos las pruebas los recibo obviamente una asociación de malhechores el general le contestará ahora nunca usted debe hacer depósitos de sumas de dinero cuando usted está haciendo transacciones telefónicas o vía internet porque la mayor cantidad de estafa que se hacen así incluso hasta desde las cárceles sucede de esa manera y si es hija y es menor o siendo hija suya siempre hay que hablar con los padres y nunca actuar de manera precipitada y nunca escúcheme bien nunca hacer depósito de suma de dinero general si esa persona que llegue por el cuartel para yo direccionar ahí donde el oficial de investigaciones criminales y para ver cómo le ayudamos claro le voy a dar los datos y le voy a dejar los números y todo me envío ya por el 4810 si señor como no cuente con nosotros buenas noches de dónde me habla de aquí mismo de San Francisco un momentito un momentito señor yo tengo aquí una persona tú dices que van a comenzar las clases presenciales en la universidad autónoma en la universidad porque ya está avanzando y aquí la universidad en la zona universitaria general esto aquí esto aquí cuando hay clases y cuando no hay clases esto aquí no nunca es un mal que no que parece que no tiene remedio general el habla de la UAS en esa zona han atacado profesores porque es un poco oscura y como la gestión pasada del ayuntamiento realizó la construcción de unos muros las personas prácticamente quedan atrapadas son zonas muy oscuras y las urbanizaciones que quedan en los alrededores se prestan también a los atracos a eso que se refiere ha habido muchos atracos en la de frente que es la Toribio Piantina la Toribio Camilo y la que queda en los mismos alrededores de la UAS y que han hecho anteriormente con relación a eso ya porque si ya se sabe esa problemática que han hecho entonces hay grupos de juntas de vecinos que se han ido se han querellado a los que han robado algunos los han encontrado a otros no ellos piden mayor vigilancia presencia policial cuando ahora que van a comenzar porque usted sabe que el centro ahora que es UAS Recinto San Francisco de Macorís ya tiene casi 20 mil estudiantes o sea que cuando hay movimiento pues ahí hay una mayor cantidad bueno finalmente para escuchar una recomendación del general porque el pueblo no se para dígame señor y discúlpeme adelante que estaba esa persona primero dígame sí le escucho ahora señor adelante buenas noches adelante gracias por esperar dos minutos dígame señor le estamos escuchando le estamos escuchando mi querido comience a hablar le escucho dígame ¿me oye? sí señor le estoy escuchando dígame ahí está la esposa diciendo te escucha dígame sí bájate el volumen del televisor dile a tu esposa que lo baje que no te puede escuchar bájate el volumen del televisor sí por favor sí porque la gente nos llama adelante ahora sí te escucho dime oye pero fija que aquí hay un caos por motores primeramente los motores no sé por qué no le venden la chapa o no tienen placas andan mayormente sin placas pero lo peor es que andan en vías contrarias no respetan ningún tipo de vías y eso ocasiona muchas veces muchos inconvenientes y muchos accidentes primeramente inconvenientes porque si tú ahí le soba cerca a un motores y tú ahí los chocas o los tumbas ellos no quieren ir a mente ellos quieren que se les resuelva y a veces pueden tener inconvenientes personales uno tiene inconvenientes personales porque uno paga un plazo seguro matrícula licencia por un vehículo para proteger para estar protegido y ellos no ellos no se llevan de eso ellos quieren que se les resuelva ellos mismos y una vez hacen un grupo y hacen un cobro un grupo que lo lo apoya todo y uno tiene prácticamente que se ven muchos de ellos oírse la azúcar si no enbojotarse con cuanto uno pueda y eso va a ser un gran pero eso hay que engeradicar eso hay que tomarle cuenta el uso y abuso de las carreteras en vía contraria a cualquier hora del día sino carreteras y avenidas que ya no anden al revés muy bien señor le voy a pedir un favor antes que general conteste cuando ustedes vean un ciudadano en esa actitud usted tiene siempre su celular en la mano grabarlo grabarlo para ver el rostro y poder ubicar a esa persona usted nos hace un favor y facilita la labor policial general si usted quería contestarle a la persona sobre eso bueno diría yo que es un asunto ya de Agustín llámame ahora de una educación prácticamente como ciudadano porque ahí está la ley de tránsito el Intran está haciendo operativos permanentes entonces que le puedo decir siempre es bueno que reine siempre la sensatez la prudencia como ciudadano hay muchas personas que no controlamos lo que es las emociones las emociones hay que controlarlas siempre todo el tiempo para cometer menos errores si usted tuvo un accidente de tránsito eso no es que se va a resolver ahí mismo hay un tribunal hay una ley que regula eso usted tiene un seguro usted tiene un seguro los seguros tienen representantes legales a poderes agote la etapa de ir a la policía de ir a la de un tránsito y no hay que matarse no hay por qué pero el ciudadano a veces se desespera eso es verdad finalmente para un mensaje final del general ante toda la gente y de su grata participación en este espacio gracias por acceder a la invitación de manera anticipada buenas noches dime Pedro González buenas noches ¿cómo está usted? muy bien buenas noches general bienvenido gracias general me gustaría que usted se dé una vuelta por la guarda para que usted vea el resorden que hay aquí con los motoristas yo tengo un motor también pero aquí hay que hablar con mucho cuidado porque aquí hay unos tigres unos triados calibrados y ya empezamos dice que ahora anda mucha gente dice Pedro González y que no respetan la ley adelante Orlando Hernández dime buenas noches Buenas noches señor bienvenido a San Francisco aquí en San Francisco de Macorís han pasado personas que en realidad han valido la pena yo he tenido una persona muy cercana amigo fallecido de tiempo el general Juan Ramón de la Cruz Martín que hizo un excelente trabajo aquí en San Francisco de Macorís hizo un excelente trabajo aquí en San Francisco de Macorís y no es que sea la misma persona pero yo quiero que usted se ponga esos mismos pantalones que trajo este señor aquí y que por personas en realidad que son enemigos de los vecinos por el señor Ramón de la Cruz Martín era de aquí mismo de Pimentel ¿se me entiende? pero hizo un excelente trabajo queremos ver algo semejante o mejor ¿se me entiende? gracias a Orlando Hernández por el general vino con su propio pantalón y con su propio estilo general un mensaje para toda la gente que bueno yo te escucho al pueblo entero interactuando con usted en este tocando el fondo siempre me habló del general si de la Cruz Martín un gran amigo mío a nivel personal una institución representante extraordinario eso fue un profesor verdaderamente un hombre tremendo yo siempre fui un admirador de él por su forma su estilo un policía comunitario yo recuerdo que a veces iban a hacer una huelga y a hacer un zancocho o sea que es un hombre que le penetraba ese es el policía verdaderamente el comunitario verdaderamente no un oficial que se quede como en el escritorio siempre fui un admirador lamentamos mucho su vida de tiempo un mensaje final para toda la gente que pues no ve gracias a usted por la visita general y auguramos toda la suerte del mundo aunque la suerte sabemos que se acompaña del trabajo y la puerta de tocando el fondo de este abogado y servidor siempre estará a su disposición muchísimas gracias doctor la verdad que al momento que le conocí usted nos ayudó a resolver ese problema usted fue el mediador usted fue que protagonizó prácticamente ese asunto y de verdad que le agradezco y decirle al pueblo y no solamente a la provincia a Duarte sino a la provincia que componen esta regional que yo estaré pasando y coordinando acciones con esos mandos que están aportados en cada en cada provincia a escuchar esa queja y dejar algo verdaderamente yo quiero hacer una verdadera estructura que funcione una verdadera estructura que funcione para dar servicio al ciudadano y precisamente a todas esas quejas esas quejas son importantísimas ustedes son verdaderamente las personas que están vigilando nuestro trabajo nosotros no nos sentimos mal cuando nos critican nosotros al contrario agradecemos porque así uno direcciona un policía que se esté saliendo de lo que es la norma porque la esencia nuestra la esencia de la policía nacional perseguida de nuestros superiores en este caso el mayor general licenciado Eduardo Ramón Sánchez González es servir es una mística de servir de tratar de hacerlo bien de que la sociedad sienta que nosotros como institución lo estamos protegiendo y que cuente realmente con nosotros así que muchísimas gracias doctor muchas gracias a usted por la visita y nosotros esperamos que se repita y que como decimos nosotros las cosas buenas hay que repetirlas además desde que se estableció la segunda vuelta la segunda vuelta constitucionalmente está permitida ya la invitación está abierta gracias doctor muchísimas gracias que bueno bueno pues vamos a cumplir un compromiso de publicidad y agradecemos nosotros antes de irnos a la pausa aquí se quedaron pues pendientes muchísimas llamadas no quiero que nadie y mensajes para no mentirle voy a enseñar aquí un momentito antes de irnos a la pausa porque después todo ese público se nos queda pero no podemos hacerle todas esas preguntas y miren quedaron todos en visto acércalo no podemos darle respuesta a todo eso miren a todo eso miren todo eso miren en pantalla despacito ahí generalmente ahí ahí sí miren todo esto miren los mensajes como están imposible darle respuesta a todo eso solamente para esta noche eso quiere decir que hay que volver a invitarle nuevamente y agradecer su participación en este espacio solamente me voy a a limitar a leer dos mensajitos que le enviaron parece ser que son personas que le conocen y quería que querían que yo lo guardara aquí díganle general que le auguramos éxito su compañero de armas estuve trabajando en la inspectoría con hombres rectos y serios teniente veras rafael él sabrá porque lo dijo de manera invertida bueno agradecemos la presencia del general juan pablo ferreira vera director regional noreste en este tocando el fondo nos hagan hemos abandonado la